Muchas gracias compañeros en los estudios, televidentes de Hable como habla Televisión Digital en este momento presenciamos cuando ya son trasladados los restos del comunicador e ícono hondureño Julio César Dole, un hombre que pues representó a Honduras tanto en el país, trabajando también en Univisión, siendo la voz oficial a nivel internacional por más de 22 años, ahí se escuchaba su voz en grandes programas como Ser Sábado Gigante, lamentablemente él pues perdió la vida porque padecía pues del corazón, le habían colocado un marcapasos y lamentablemente ya no lo resistió más y el viernes pasado amanecer sábado pues lamentablemente no resistió y entregó su vida al Divino Creador, en este momento pues sus familiares, muchas personas allegadas a él se han hecho presentes aquí al cementerio Jardines del Recuerdo para poder darle ese eterno adiós y con un bonito pues homenaje se han dado palabras, muchas personas que lo han acompañado a lo largo de muchos años, le rindieron tributo y voy a platicar por acá con don Arnulfo, usted obviamente pues ha brindado unas palabras muy emotivas para el señor Julio César Dole, propicio de recortar para todas esas generaciones futuras de las comunicaciones. Claro, Honduras pierde un gran locutor, el señor Julio César Dole Orellana, San Pedro Sula lo recibe luego de su jubilación en dos compañías, una productora micro y 22 años que estuvo en Univisión. La teleaudiencia, el personal de esta misma televisora compartió con Julio César, hoy la naturaleza se lo ha llevado, estuvo sufriendo de una enfermedad cardíaca, no resistió las atenciones en el Hospital del Seguro Social y el sábado por la tarde expiró. Muchas gracias, muchas gracias, personas pues que lo conocieron muy de cerca, voy a platicar por acá también con uno de sus sobrinos que obviamente pues lo que queda es ese hermoso recuerdo, esas enseñanzas y ese gran legado que él deja para nuestro país representándonos a nivel internacional. Así es, como usted pues lo acaba de escuchar por el presidente del colegio de periodistas acá de Radios Locutores, mi tío fue el mayor de los ejemplos como padre, como amigo, como tío. La voz privilegiada que él tenía fue bendecido por el señor, su trayectoria como hace poco pues también se escuchó las entrevistas que él hizo con Celia Cruz, con la Sonora Matancera. Y eso es algo que le queda en el corazón y un legado para todos ustedes como periodistas que son, que sí hay gente, verdad, que enseña lo más hermoso y que pone en alto, verdad, tanto al medio periodístico como también a nuestro país, como ser la voz internacional de Univisión, Julio César Dole Orellana. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, platicando con familiares y amistades, en este momento pues ya han sido introducidos sus restos a la fosa donde permanecerá y que sus familiares podrán visitar de ahora en adelante. Así que solamente podemos decir que Honduras ha tenido un gran representante a nivel nacional, a nivel internacional en las comunicaciones, una voz privilegiada, su esposa en este momento pues obviamente quebrantada al dar este adiós. Pero aquí, con la compañía de muchas otras personas, obviamente la fortaleza se siente aún más. Así que descanse en paz, el gran comunicador Julio César Dole Orellana. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, vamos a regresar nuevamente a este estudio. Gracias. 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 Gracias.